Se da la partida de la décimo segunda del programa. Toma la punta por el medio Camina Bambina. A su costado se ubica en el segundo lugar Kaori. En el tercer puesto muy cerca Marcha Romina. En el cuarto lugar abierta lo hace Maika. Muy cerca Sakura. Van ingresando al poste de los últimos 500 metros. En la punta ha quedado por dentro Kaori. Y a su costado Camina Bambina. Por fuera gana terreno Sakura. En el cuarto lugar ha quedado Ministra. Faltando 250 para la meta Sakura por fuera va entrando a dominar. Sakura ha quedado en la punta. En el segundo lugar por el lado de adentro lo hace Kaori. Último 120. Sakura en la punta. Kaori en el segundo lugar. Sakura primera, segunda Kaori llega a la meta. El tercer puesto para Encantada. El cuarto lugar para Camina Bambina. Luego finaliza Pepita Mía. A continuación remata Nurlugnan. Gana la décimo segunda del programa. El número 10 Sakura. Con Juan Eugenio Enríquez. Con Juan Eugenio Enríquez.